En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos elige para estar con Él y nos envía a predicar, esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos a los que dio el nombre de apóstoles Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás Santiago, hijo de Alfeo, Simón llamado del Celote, Judas, hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor Al bajar con ellos se detuvo en una llanura Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea De Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón Para escucharlo y para hacerse sanar de sus enfermedades Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos Y toda la gente quería tocarlo porque sabía haber una fuerza que sanaba a todos La lección de los doce a los que llamó apóstoles de medio de la comunidad de discípulos Es precedida de una noche entera en que Cristo pasa en oración con Dios su Padre Y es que siempre el Maestro se retira para estar solas Porque es en la oración donde Él se alimenta Porque su alimento será y su vida volcada toda en la búsqueda y en la realización de la voluntad del Padre Y para esa misión que abarcará la vida entera de Cristo Jesús Elige colaboradores cercanos Hoy al recordar a los apóstoles Simón y Judas Pedimos también que nosotros podamos dejar otras prioridades Aceptar esta vocación y hacerlo con total desprendimiento y generosidad Poniendo en la nueva misión todas nuestras energías Toda nuestra voluntad como prueba de que amamos al Creador Por sobre todas las cosas, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas Siendo instrumentos de Jesús como lo fueron los primeros Prolonguemos entre tantas muchedumbres de enfermos y necesitados Esa fuerza de Dios que a todos sanaba Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por intercesión de los apóstoles Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo